Francia ha decidido activar su plan de contingencia para un posible Brexit, sin acuerdo, una hipótesis según el primer ministro Edouard Philippe cada vez más probable. Es responsabilidad del gobierno hacer que nuestro país esté preparado, que los intereses de nuestros compatriotas sean preservados y defendidos. El objetivo, ha asegurado Philippe, es que de producirse la situación tenga el menor impacto posible. Queda mucho trabajo por delante, ha dicho, incluido el de informar a pymes y ciudadanos. Los preparativos para hacer frente a un Brexit duro suponen para Francia una inversión de 50 millones de euros en puertos y aeroportos, un dispositivo que se pondrá en marcha en los próximos días y que incluye la inminente contratación de 600 vigilantes, aduaneros y veterinarios. Uno de los sectores que más se verían afectados es el de la pesca, pues muchos barcos galos faenan en aguas británicas. Philippe ha señalado que trabajarán junto a la Comisión Europea para proteger sus intereses. Francia ha advertido al Reino Unido que para retrasar el Brexit, Londres debería explicar cuánto tiempo y para qué.